Bueno, bueno, queridísima familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video y en esta ocasión, tía Blanca, ¿qué va a preparar? Voy a hacer una fritada de res. Fritada de res. Aquí le vamos a poner. Ajá. Una fritada de res. Vamos a hacer, le vamos a echar chile. Una fritada de res. Ya vamos a ver cómo va a quedar esa fritada. Va a quedar frita, va a quedar. A la fritada le echamos esto un poquito de... También de esto. ¿Y eso es? El olor del que ocupo para hacer comida. Y estos somatitos no los voy a echar así, pedaciado de este cuchillo, porque así no echan mucho jugo. Ah, bueno. No es como hacerlo así destripado con la mano. Quizás el jugo de la mano se sale porque se echa. Pero aquí haciendo, haciendo algo, no hay que desaprovechar. Pues claro. Así es que aquí estamos. Vamos a cocinar esto y después le voy a enseñar lo que voy a hacer lo que voy a picar de una para hacer la fritada. Baja ya pues. Aquí está picando el tomatito por ahí, porque eso se va, eso se pone a freír antes. Se pone, ajá, se pone a freír. Y después se pone a sofreír el... el... el este... ¿Cómo le llama el...? ¿La carne? La... Sí, el picado que voy a hacer. Ah, vale, vale. Se pone a sofreír porque... porque ya el tomatito ya queda, ya queda este fritito. O sea que como quien dice que es algo fácil y rápido. Sí, sí, ¿por qué? Me dejo que uno tenga los... Los ingredientes necesarios. Es fácil. Vale. Pero cuando uno no tiene no es fácil. Ahí cuesta, ahí cuesta. Porque falta todo, va. Sí, pues claro. Mira, aquí le echa el... el chile, el tomate y el olor y la cebolla. Vale. Lo vamos a... Ah, y le he hecho un chiquitito de agua para que sube. Vale. Aquí vamos a esperar que... Vamos a esperar que esté... Va. Solo le vamos a echar... le vamos a echar este... Uh-huh. Ya los ingredientes. Vale. Le echar los ingredientes por ahí para que quede listo. Y ya que vaya todo ya que tenga sabor. Uh-huh. Y le vamos a echar una pizquita de... de sal de cebolla. Uh-huh. Y una de ajo, un poquito de ajo, poquito, no es mucho. Es la más chiquita que hay. Vaya. Y una pizquita de esto. Para que vaya agarrando sabor. Sí, para irnos viendo. Y vamos a esperar unos momentitos por acá, ¿verdad? Ah, le voy a echar... Un poquito de aceite. Y le voy a echar un poquito de aceite y le voy a echar consomé también. Vaya. Así es que por aquí compartiendo con ustedes un videíto más en esta ocasión. Vamos a esperar por acá un momentito. Luego dijo este tía Blanca que le iba a echar un consomé. Un poquito. Un poquito, no mucho. Sí, porque este... Sal no le he hecho porque ve los ingredientes este... Vaya. Vaya. Vaya, hoy lo vamos a dejar tapadito para que sube lo que yo pico el... Lo que pico el... Vaya. Bueno, entonces acá... Aquí vamos a sacar esto. Uh-huh. Y lo vamos a hacer en tirita. Uh-huh. Ajeletinado está, le iba a decir. Sí, porque como lo traje ayer, pero lo arreglé y lo metí a la arregla. Uh-huh. Está conservado. Esto le llama conservado. Conservado. Ajá. Va. Vamos a pedacear esto, bien pedaciadito. Uh-huh. Ajá. Y ya esto se sofríe también. Junto con el tomate que tiene allá o aparte. Pero después lo voy a sofreír aparte. Va. Sí, queda una comida deliciosa. Uh-huh. Allá en otras partes no le dicen fritada, ¿no? Que le dicen mondongo. Partes le dicen mondongo. Uh-huh. Esta cosita así de res. Sí. Y en parte le dicen fritada o cochinito. Ah, ya. Ajá. Pero a veces hacen cochinito, pero de cerdo. Ajá. Sí, igual queda. Ajá. La fritada de queso. Así es que por aquí compartiendo con ustedes, familia, un video más para que ustedes puedan ver y observar la preparación de una fritada fácil, rápida. ¿Ves cómo dice Tía Blanca? Tenga los ingredientes necesarios. Sí, así que. Porque si esto no lo tiene, aunque tenga lo demás. Aunque tenga lo demás no se pueda. No se puede, cabrón. Ajá. Y ahí saludando a todos los suscriptores y suscriptoras, ¿verdad? Que siempre nos den el like. Y que están con un gran frío, nos estaban diciendo. Ah, sí. Dicen que sí está bien helado. Ahí, pero les digo yo, hay una que les digo yo, tomen cafecito, pero como a veces hay quienes que el café lo evitan, ¿va? Uh-huh. Y hacen fresquito, le digo. Hacen este atolito mejor. Así es. Para medio calentarse, dice, porque no se puede calentar. Nos dice que no logran sentir el calor. Sí. Vean, que pongan esas cositas que tienen ellos allá para, no sé cómo se llama. La calefacción. Ajá, eso. Eso, eso, dice el chavo. Eso, eso, cabrón. Y ahora, como pueden ver, lo voy a sorreír. Sí, ya tenía la caserola aquí, pero lo vamos a sorreír. Ajá. Lo vamos a sorreír. Ajá. Ya la tomatada casi que ya. Sí, ya, sí, lo voy a menear, lo pasé para allá porque eso no quiere mucho movimiento. Ajá. Ajá. Sí, mire, por eso les digo yo, la psicota, que cuando hagan algo brito, que pongan las cosas y lo tapen. Para que, mire, bien bonito queda la tomatada así. Ajá. Ajá. Y ya esto ya casi está. Ya, ¿verdad? Listo. Delicioso. Vaya, pues. Ya estuvo. Ya estuvo. Miren cómo quedó. Quedó deliciosa, ¿ves? Ajá. Ve. Ya esto se revuelve con todo esto y ya. Mire, como estaba como gelita, ¿cómo es? ¿Gelatinado? Sí. Le vamos a quitar un poquito de... De agua. De agua. Necesita porque si no lo venimos, le vamos a echar consomero de carne. Ajá. Le quito siempre como le echamos a la tomatada. ¿La tomatada? Sí, para que agarre el sabor. Vaya, pues. Una pizquita de eso. Ajá. Una de cebolla. Ya. Ya. Ahora vamos a esperar que esté. Vamos a esperar. Vamos a echar una pizquita de... Aceite. Aceite. Para que esté más luego lo vamos a tapar también. Y vamos a ver ya cuando esté listo. Ajá. Y lo revolvamos. Ajá. Ahí estamos. Miren. Hay brisa. Hay brisa. Eso molesta. No, no se... No, no se... No se acuesta. Como se hace para un lado y para otro no se calienta en ningún lugar. No calienta. Y si usted se descuida, cuando viene a ver, está apagado la cocina. Verdad. Y el gas... Y el gas se está escapando. Se está hiriendo. Miren cómo quedó. Con una ristada. Ya está listo. Ya, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a esperar que herva otro poquito y lo apagamos. Vaya. No va a servir, ¿verdad? Porque así va a quedar ya, ¿verdad? Sí, hasta que coma, papá. Sí. Vaya, entonces, miren, pues aquí está lista y preparada para que usted pueda disfrutarla, ¿verdad? Así que... ¿Algunas palabras más que quiera agregar, tía Blanca? Pues, decirle a todos los suscriptores que dicen que casi no salgo, pues a veces porque... A veces estoy un poco mal de saludar. Y a veces porque, pues, la Blanca hace videos, como aprovecho cuando está ahí descansando, aprovecho. Porque hoy ya no vas a poder ya aprovecharla. Ah, hoy ya no va. Último día ahora. Cabal. Pues, quizás sí, voy a empezar otra vez a hacer videos, papá. Pero hoy en estos días ella le ha estado dando para que vaya haciendo sus videos allá. Bueno, pues, querida familia, aquí estamos viendo ya que ya estuvo lo que es la tripita. No, le pusimos este... Fritada de res. Ah, fritada de res. Y aquí están los... Acaban de estar los flotanitos pasaditos. Pero es que me llegaba olor ahí a la casa. Ay. Aquí ahorita vamos a ver aquí. Aquí un poquito de frijol. Aquí está ya para acompañarlo con cremita, queso fresco o aguacatito, ¿verdad? Pan francés, tortilla tostada o tortilla recién echadita, ¿verdad? Así que vamos a verlo en un próximo video. Bendiciones a todos.